Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volveré yo contigo, yo no sé que me trajo hasta aquí. La colonia donde vives hoy, se parece a donde ahora vivo. La colonia donde vives hoy, se parece a donde ahora vivo. La colonia donde vives hoy, se parece a donde ahora vivo. Yo no sé que me trajo hasta aquí.